Y con la presencia de autoridades, el Ministerio de Salud Pública y otras dependencias quedó iniciado en el día de hoy jueves el operativo epidemiológico en el Distrito Nacional y otras provincias. Vamos a ver. Hasta este momento podemos decir que el país se mantiene con un manejo aceptable del COVID-19 si medimos la incidencia que vamos teniendo y el impacto que este está produciendo en el sistema hospitalario dominicano. Al día de hoy, el 39% de las camas están ocupadas, lo que significa que a pesar de la positividad que ustedes cada día van mirando, la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad se están recuperando. Vamos a realizar operativos de saneamiento de calles, fumigación intradomiciliaria de higienización, sobre todo en aquellos hogares que tienen pacientes sintomáticos o pacientes positivos o que hayan tenido contacto con el COVID-19 a través de un enfermo. Si la gente no asume los riesgos que están siendo anunciados a toda la colectividad que implique el COVID-19 y cambia su cultura, su comportamiento, a veces muy liberal frente al COVID, entonces tendremos COVID por muchos años en el país de manera epidémica. Este es un asunto de todos y nos afecta a todos. Solamente unidos llegamos con fuerza y podemos acortar el camino de erradicar esta pesadilla. Que debe de hacerse con más frecuencia y no solamente en Santo Domingo, sino en otro tipo de provincia que está seriamente afectada por el COVID-19. Yo creo que cualquier paso positivo que se encamine en derrumbar esta enfermedad, entendemos que es positivo, que es prudente. Y como Colegio Médico Dominicano estamos aquí repartiendo esta actividad. Bueno entender que este tipo de virus tiene un comportamiento paradójico como se está viendo a nivel internacional. Sociedades que iniciaron la reapertura y han tenido que volver atrás. Nosotros no somos una excepción, pero entre la claudicación de nuestra economía y el COVID-19 tenemos que hacer una auténtica acción creativa de reinicio económico y de control sanitario con la participación social.